¡Oh! ¡Cuántos tienen a Jesucristo como centro de sus vidas! ¡Un fuerte aplauso a nuestro Dios! Cada día solo eres tú, cada hora nada más que tú En ti pienso y vivo, de tu amor yo respiro el centro de mi vida ¡Solo eres tú! ¡Una vez más! Cada día solo eres tú, cada hora nada más que tú En ti pienso y vivo, de tu amor yo respiro el centro de mi vida ¡Solo eres tú! ¡Oh! ¡Cristo! Tú eres mi luz ¡Cristo! Que me hace soñar ¡Cristo! Mi único amor del centro de mi vida ¡Solo eres tú! Cada día solo eres tú, cada hora nada más que tú En ti pienso y vivo, de tu amor yo respiro el centro de mi vida ¡Solo eres tú! ¡Levanta tus manos y dile Cristo! ¡Cristo! Tú eres mi luz ¡Cristo! Que me hace soñar ¡Cristo! Mi único amor del centro de mi vida ¡Solo eres! ¡Cristo! Tú eres mi luz ¡Cristo! ¡Cristo! Que me hace soñar ¡Cristo! Que me hace soñar ¡Cristo! Mi único amor del centro de mi vida ¡Solo eres tú! ¡Solo eres tú! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Cuántos tienen a Jesucristo como centro de sus vidas? ¡Oh, gloria a Dios! ¡A ver si pueden cantar conmigo así! Na, 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 solo eres tú ¡Los hombres! Na, 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 nada más que tú ¡Las mujeres ahora! Na, 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 solo eres tú ¡Los hombres! Na, 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 na ¡Nada más que tú! ¡Nada más que tú! ¡La Iglesia! Na, 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 sólo eres tú ¡Solo eres tú! Na, 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 nada más que tú ¡Na, na, 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 Cristo! Tú eres mi luz Cristo, que me hace soñar Cristo, mi único amor El centro de mi vida, solo eres Cristo, tú eres mi luz Cristo, que me hace soñar Cristo, mi único amor El centro de mi vida, solo eres tú Solo eres tú Na, 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 na No lo amas que tú No lo amas que tú Na, 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 na Solo eres tú Na, 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 na Nada más que tú Na, 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 na Nada más que tú Oh, gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios ¡Gracias!